Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco la oportunidad al académico doctor Alejandro Reyes, muchas gracias doctor, doctor Cruz, muchas gracias, doctor Carrillo, muchas gracias. Bueno, este es un trabajo que realizamos en el Estado de México, siendo yo secretario de Salud allá en el Estado de México, y versa sobre la actitud que tienen los médicos pasantes en cuanto al tema de la donación de órganos y tejidos. Bueno, el día de hoy, que es 26 de septiembre, les debo decir que se conmemora el Día Nacional de la Donación y el Trasplante en México desde el 2003. ¿Me haz la primera, por favor? La que sigue. Bueno, lamentablemente uno de los temas que ahuyentan la donación, no solamente en México, principalmente en Latinoamérica, hay dos estudios que hablan sobre ello, son los mitos alrededor de esta donación de órganos. ¿Cuáles son esos mitos? Bueno, generalmente hay desconfianza entre los familiares, muchas veces, y me ha tocado verlo, que los familiares revisan el cadáver para ver si se le ha retirado algún órgano. Además, los medios de comunicación, pues, no nos ayudan mucho, porque muchas veces leemos en la prensa que, lo cual es falso, claro, que encontraron un cadáver en un hotel sin un riñón, o que lo encontraron en un centro comercial, y todo esto lo que hace es que ahuyenta la donación de órganos en México. Al día de hoy tenemos un poco más de 18 mil 800 mexicanos esperando un órgano o un tejido para seguir viviendo, ya lo refería a quien me antecedió, hay más de 11 mil mexicanos esperando un riñón, hay más de 8 mil mexicanos esperando una córnea, más de 400 mexicanos esperando un hígado, los cuales, lo único que quieren, pues, es que llegue esa llamada a su domicilio para poder seguir viviendo, y más del 80%, lamentablemente, nunca podrán acceder a estos trasplantes. Bueno, la falta de información que hemos notado que existe sobre el tema de la donación, pues, es una de las actitudes que tienen las personas hacia este tema de la donación. Bueno, hablando un poco de historia sobre el trasplante de órganos y de tejidos aquí en México, tenemos que, bueno, el primer trasplante de córnea penetrante, una creatoplastía penetrante, fue en el 1906, esto por el doctor Edward Conrad, y en 1954 fue cuando se logró el primer trasplante renal con éxito en gemelos univitelinos. Bueno, todos conocemos dentro de la historia el antecedente en el cual se cita la leyenda de San Cosme y San Damián, los cuales le amputaron una pierna a un esclavo, el cual, esta pierna fue trasplantada, pues, al sacristán de la Basílica de Roma, Justiniano. Esto es solamente para hacer un poco de antecedente en el tema. Mirad la que sigue, por favor. Bueno, aquí en México, el primer trasplante cardíaco, todos conocemos al académico y amigo nuestro, el doctor Rubén Arguero, primer trasplante pulmonar, a cargo del doctor Jaime Villalba, y el primer trasplante renal por el doctor Federico Ortiz Quesada y el doctor Manuel Quijano. Estos son el grupo de médicos que han trabajado, y bueno, si nos fijamos todo el tiempo que ha pasado a partir de estos trasplantes y de esta fecha, lamentablemente en México seguimos teniendo un bajo índice de donación. Para que nos demos una idea, España sigue ocupando el primer lugar en donación de órganos, ellos realizan 34 donaciones por millón de habitantes, y en México, al día de hoy, según las cifras oficiales, es de 3.5 donadores por millón de habitantes. Mirad la que sigue, por favor. Bueno, este estudio, el objetivo fue determinar la actitud que tienen los médicos pasantes del Servicio Social en el Estado de México. Muchas veces hay algunos factores, pues, que también limitan los trasplantes, como puede ser que se abre y encontramos que hay un riñón poliquístico, que hay un hígado graso, en donde tenemos, pues, que abortar el procedimiento. Mirad la que sigue. Bueno, este estudio fue un estudio observacional, transversal y descriptivo, en 254 médicos pasantes del Servicio Social. Esto fue en las diferentes sedes que tenemos en el Instituto de Salud del Estado de México. La muestra tuvo un 95% de confianza y un 5% de error. Se les otorgó a los participantes el folio para hacer el análisis posteriormente de estos datos y poder recolectarlos, recolectar así la información, la cual fue validada a través de apariencia, contenido y constructo. Aplicamos el instrumento, que es la escala de Likert, con 13, el cuestionario con 13 preguntas, para medir la actitud de los médicos pasantes y un cuestionario, además de 10 preguntas que fueron abiertas y 10 preguntas cerradas. Esto para identificar los diferentes factores que pudieran influir en el nivel de atención, digo, de actitud de la población en el estudio. Es la que sigue, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, de estos 254 médicos pasantes en el Servicio Social, el promedio de edad fue de 24 años. En cuanto al género, el 58% fueron mujeres, 42% fueron hombres. La religión predominante fue la católica, en casi 80%, y esto es importante, ¿por qué? Porque seguimos creyendo que las religiones o alguna religión prohíbe la donación de órganos y eso es totalmente falso. Las religiones, ya lo decía Juan Pablo II en su última participación ahí en el Vaticano, antes de morir, que la donación es un acto de amor al prójimo. Yo, dentro de la literatura que he revisado, no hay ninguna religión que prohíba la donación de órganos. Bueno, las facultades o escuelas de medicina de procedencia fueron 16 diferentes, principalmente la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, la de Iztacala y la Nahuac. La institución educativa público-privada fue 74% pública y 26% privada. Bueno, los participantes refirieron ser originarios del Estado de México, el Distrito Federal, para el Distrito Federal fue casi del 50%, y el nueve restante fue de otras entidades. El Estado civil de estos pasantes, el 84% de estos pasantes, fue soltero y 14% era casado. Bueno, de los 175, de este estudio, ¿cuál fue el resultado? Les debo decir que casi el 70% de los médicos pasantes tienen una actitud positiva y aceptable ante este tema de la donación de órganos. Los resultados nos indicaron que ningún médico pasante tuvo una actitud negativa hacia el tema. El 31% presentaron una actitud, o refirieron a tener una actitud que no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo, una actitud indiferente. Bueno, el 54% de los médicos pasantes en este estudio opinaron que en México la donación de órganos no es bien aceptada. Eso, pues, lo seguimos viendo lamentablemente al aumentar la lista de espera cada día más. El 96% asegura que es muy importante el trasplante como la donación de órganos y tejidos. El 90% está de acuerdo en que existe desconfianza entre los familiares. Y la mitad de los médicos pasantes refiere que la donación no afecta los trámites funerarios. Ese fue de otro estudio que realizamos. La población no quiere donar muchas veces porque cree que le van a tardar su cadáver en los trámites o en la funeraria. Muchas veces creen que uno va a deformar el cadáver, lo cual no es cierto. Y bueno, finalmente los médicos pasantes, pues, expresan que el duelo sí interfiere también en la donación de órganos. El duelo que va desde el proceso de negación hasta el proceso de aceptación. El 85% de los pasantes sí sabía que el riñón era el órgano que más se necesitaba donar en México, de acuerdo a la lista de espera. El 21% desconocía que era la muerte encefálica. Y bueno, para concluir, solamente decir que los médicos pasantes o los médicos en México tienen una actitud positiva hacia la donación, pero definitivamente logramos influir más y que los médicos tengan mayor información. A partir de esto, ya tenemos seis estados de la República, en los cuales estamos, antes de que ingresen los pasantes al servicio social, estamos dando un curso de donación de órganos y trasplantes de 10 días antes de que ellos se puedan dispersar a los centros de salud. Estoy seguro que esto, pues, servirá, ya que los pasantes, pues, es el médico que está en el primer nivel de atención y es el que está en contacto con las personas, tanto las que requieren del órgano como los familiares de estos mismos. Muchas gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias a la mesa directiva por la invitación a participar con este comentario. Se trata del trabajo Actitud sobre la donación de órganos y tejidos en los médicos pasantes del servicio social en el Estado de México. Del doctor Gabriel Jaime Ocea Cuevas. El propósito del presente trabajo es conocer la visión de que los pasantes de medicina, como los médicos recién ingresados de una escuela de medicina, tienen de los trasplantes de órganos y tejidos y cómo estas perspectivas podrían influir en el avance de este proyecto. Se trató de un estudio transversal, observacional y descriptivo en el que participaron 254 médicos pasantes del servicio social adscritos al Instituto de Salud del Estado de México. Conforme a las tendencias observadas en los últimos años, ya predominan las mujeres sobre los hombres como estudiantes de medicina, personas jóvenes, en su mayoría católicos y solteros. Su actitud fue 68.7% positiva hacia los trasplantes y 31.3% indiferente. Se hace referencia a los factores implicados en la donación de órganos como el sexo, edad, nivel cultural, nivel económico, tipología familiar, raza, religión, cuerpo, autoestima, motivo del logro, altruismo, estabilidad emocional y capacidad intelectual. Como elementos que interfieren con la donación de órganos se tiene información errónea, desconfianza en los médicos, creencias religiosas, temor a la muerte, el desconocimiento de los deseos de los familiares, por parte de los familiares, la ausencia de información o de planteamientos, el temor a la alteración de los ritos funerarios y otras razones. Considero necesario proponer que este estudio se continúe a través de dos grupos control con el propósito de complementar el enfoque de los pasantes. Por una parte, la población abierta, sin formación médica, y por otra parte, el personal de salud de los hospitales ligados al programa de trasplantes. Las principales discrepancias que se presentaron están ligadas a la falta de información, tanto en lo relativo a aspectos relacionados con los trasplantes mismos, como a aspectos religiosos. Las dos representantes de las diferentes religiones que participaron en las encuestas en general manifestaron que se acepta las donaciones y los trasplantes, con excepción de algunas personas que señalaron que sus familiares no serían recibidos por Dios para el juicio final, estando incompletos, que su alma no podría descansar o que no podría reencarnar. Aunque muchos de los encuestados aceptan que donarían sus órganos para trasplante, muy pocos lo han comentado con su familia, para que, dado el caso, apoyaran su decisión. Asimismo, es frecuente el hecho de que, aunque el donante haya aceptado en forma expresa donar sus órganos, la familia se niega a respetar su voluntad, aun cuando se acepta que la voluntad de las personas mayores no es discutible. Es necesario tener en cuenta también que en el Distrito Federal existe la Ley de Voluntad Anticipada, que con base en el cumplimiento de determinados requisitos, como participación de un notario, se debe respetar la voluntad del enfermo. Aún existe polémica para aceptar la donación de órganos por la mujer embarazada, por los niños y por personas con trastornos psiquiátricos, que los convierte jurídicamente en incompetentes. Situaciones que con implicaciones éticas, que tienen implicaciones éticas muy importantes. Existe información insuficiente en cuanto a la diferencia entre donación de órganos y donación de tejidos. Es necesario hacer campañas intensivas a nivel de la población general, así como poner mayor atención en las instituciones formadoras de médicos en la importancia de que se preparen mejor sobre el tema. El presente estudio nos alerta sobre la situación actual de la gente, médicos y no médicos, en que falta de información está permitiendo que largas listas de pacientes con necesidad de un trasplante se enfrenten a una carencia de donadores. Como elementos que interfieren con la donación de órganos, se tiene la falta de información, mitos relacionados con la religión, burocracia, temor a la transmisión de enfermedades y riesgos a la salud y principalmente la nula o mala información acerca del tema en la población. Se está de acuerdo con la conclusión del autor en el sentido que la actitud positiva a la donación en los médicos pasantes no es suficiente. Se necesita contar además con información médica, legal, ética, etcétera, sobre el proceso de donación con fines de trasplante, requiriendo fortalecer los conocimientos en la formación académica y así poder comunicarlo a la población. Doctor Gabriel Ocea, bienvenido a la Academia Mexicana de Cirugía.